Navidad, la época donde toda la familia se reúne, se comparte con los seres queridos, nos abrigamos bien para salir a armar muñecos de nieve, armamos el árbol de navidad junto a la chimenea, cantamos villancicos alrededor de nuestro pieno de mármol en la sala de estar y por supuesto vamos a patinar en una de las tantas pistas de hielo, obviamente con una buena bufanda para protegernos del frío. Ah no, espérate, 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 eso lo hacen los estadounidenses. ¿Qué hacemos nosotros? Se me olvidó. ¿Cómo era? Ah, ya, ya, ya me acordé. Nos cagamos de calor. El estereotipo de Santa Claus es un gordito con barba muy, muy, muy abrigado. Todo bien porque allá hay nieve así que es entendible. Pero las pobres personas que trabajan en la calle con trajes de Santa tienen que soportar este calor. Además todos sabemos que el calor nos pone idiotas. Y no, no me refiero a que nos pone de mal humor. Y si uno anda de mal humor en la calle pasa algo así. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja! ¡Ay, cállate! La Navidad se puede ver de diferentes puntos de vista y esto depende mucho de la edad que tengas. Empecemos por el principio. Cuando eres niño la ves así. ¡Ya me regalas! Cuando eres adolescente la ves así. Ok, primero me tengo que aguantar una cena con mi familia pero después me voy del carrete. ¿Cuándo eres adulto? Deudas. Deudas. Y deudas. Y finalmente cuando eres un adulto mayor. No me acuerdo ni en qué año estamos. Lamentablemente a medida que pasan los años la Navidad se vuelve cada vez más materialista. Así que hablemos de los regalos. Siempre hacer regalos es una tarea estresante. Siempre están las dudas como ¿Le irá a gustar? ¿Será de su talla? ¿Pensará que le estoy diciendo de hondo? ¿Pensará que soy tacaño? ¿Pensará que le estoy refregando en la cara que tengo más dinero que él? ¿Pensará que soy un dinosaurio? Ya saben, las cosas que uno normalmente piensa. A través de los años he incrementado mi sabiduría a través de la lectura. Por ejemplo, hace poco terminé de leer Papelucho y el Marciano. Esto me da el conocimiento necesario para enseñarte a ti cómo hacer buenos regalos siempre. Para hacer un buen regalo es necesario que conozcas tu objetivo con la palma de tu mano. Uy, eso es nuevo. También necesitas ocupar mucho la imaginación. ¿Qué? Eso lo inventé yo. No lo saqué en ningún programa de niños. ¡Magiador! Tú, cállate. ¡Eh! Empecemos por los niños. ¡Eh! Aquí un buen ejemplo de cómo hacer un buen regalo para un niño. ¡Uy, papá! ¿Que me compraste para esta Navidad? Hijo, sé que me pediste un Playstation 10 para esta Navidad, pero yo te compré algo muchísimo mejor. ¡Uy! ¡Ya quiero ver lo que me compraste! Te compré una caja. ¿Una caja? Lo sé, lo sé. Te deja sin palabras, ¿cierto? Con esta caja puedes hacer absolutamente todo. Puedes meterte adentro y pretender que es una nave espacial y viajar a la luna. Puedes meterte adentro y pretender que es un refugio contra bombas de una guerra nuclear que está ocurriendo afuera. ¡Hijo! ¡Las posibilidades son infinitas con esta caja! ¡Me encanta! Si se trata de un adolescente es aún más simple. Hijo, esta Navidad no te voy a regalar nada. ¡Ah! Es que espérame, te voy a regalar algo mucho más importante que cualquier cosa material. Mmm, un iPhone 4. Te voy a regalar el regalo de la hombría. ¿Qué? El hecho de que yo ya no te compre regalos significa que tú ya eres un hombre. Te estoy dando el regalo de la madurez. Y eso, hijo mío, es el mejor regalo que te podría dar. ¡Gracias, padre! Te juro que no. ¡Nunca! ¡Gracias! Necesito estar, necesito estar solo. ¡Gracias! Los jóvenes de hoy se creen cualquier wea. Y por último, pero no menos importante, el regalo que tú le puedes hacer a tus padres. Padre, este año quiero hacerte el mejor regalo que alguna vez te he hecho. Ok, aunque competir con el del año pasado no va a ser muy difícil ya que no me compraste nada, pero sigue. Mi regalo para ti este año va a ser no pedirte nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!